Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de la Escuela Sabática con una aplicación práctica para tu vida. Soy el Pastor Héctor Ramal y antes de iniciar el estudio te invito a orar conmigo. Padre bondadoso, una vez más, acudimos a tu trono de gracia y pedimos que al estudiar esta lección importante, el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como estudiamos en nuestra lección anterior, cuando Jesús estaba listo para regresar a su Padre, al cielo, después de su labor en esta tierra, Él prometió a sus discípulos que no los dejaría solos y que enviaría a otro Consolador, como lo menciona el capítulo 14 de San Juan y el versículo 16 dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa fue la promesa de Jesús ante, me imagino, el desánimo, tal vez el chasco o el temor que los discípulos tuvieron al escuchar la noticia del regreso de Jesús a su Padre. Pero en pantalla quiero otra vez compartirte lo que se me hace muy, muy interesante e importante. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. No sé qué piensas de esta declaración que se encuentra en el deseo de todas las gentes, la página 623, pero para mí es poderosa porque me ayuda a entender mucho de la labor del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer la siguiente cita que dice, El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Deseado a todas las gentes 625. Esta cita también es maravillosa porque nos ayuda a entender cuál no solamente es la labor del Espíritu Santo, pero todo lo que nosotros podemos ganar cuando permitimos que la palabra de Dios penetre y nos ayude a entender el plan de salvación y el por qué esta tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que Jesús envió en su reemplazo, es importante para nuestro diario vivir. Por ejemplo, te llevo a la experiencia de Jesús, mientras Jesús vivía en la tierra, tú sabes que Él vino a vivir entre nosotros como un hombre de carne y hueso, con todos los problemas que a nosotros nos toca vivir. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios y había decidido venir e encarnarse y ser como nosotros, Él tuvo que afrontar lo que tú y yo afrontamos cada día. Por eso es que Jesús, mientras estuvo aquí en esta tierra, Él dependió de la dirección del Espíritu Santo. Y la Biblia, la Escritura tiene muchas referencias de cómo el Espíritu Santo era parte integral de la vida de Jesús, cada, cada día, cada momento de su existencia. Por ejemplo, te llevo a la experiencia de el ungimiento de Jesús. Después de que Jesús fue ungido, el Espíritu Santo bajó en su bautismo, según Mateo 3.16. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo, ustedes saben y tú recordarás, por 40 días en el desierto. Salió victorioso de esa experiencia, dice la Escritura. Y con el poder del Espíritu, Jesús volvió de esa experiencia del desierto a Galilea, para llevar adelante su ministerio público como el Salvador. Y los milagros que Jesús realizó, dice la Escritura, que los realizó justamente por el poder del Espíritu Santo, que era parte integral de Él. Él dependía del Espíritu Santo cada día. Y al depender del Espíritu Santo, Dios permitía que su actividad como Salvador, como el Redentor del mundo, fuera una, no solamente una realidad, pero era una fortaleza, un ánimo para la gente que vivía en ese tiempo, y lo es para nosotros ahora, dos mil años después. Por eso es que el hecho de que el Hijo de Dios dependiera del Espíritu Santo, es otra demostración del carácter divino del Espíritu. ¿Te imaginas si Jesús tuvo que haber dependido de alguien que era menor que Él? Que no hubiera sido divino, hubiera sido algo extraño. Por eso es que el Espíritu Santo, en su labor especial, Jesús no solamente dependía de Él, pero conocía muy bien por qué Él tenía que ser un amigo constante del Espíritu Santo. Porque es algo asombroso, algo tremendo, lo que pasa con nosotros ahora. Queremos a veces defender de nosotros mismos, sabiendo que Dios ha provisto a alguien para ayudarnos a caminar en este mundo de tanto problema y necesidad. Y es por eso que el Señor, por ejemplo en Mateo 12, 31, Él nos dice que el Espíritu Santo es capaz de llevarnos y hacernos conocer los pecados que hay en nuestra vida. Y no solamente eso, pero nos puede liberar de esos pecados, nos puede liberar de la blasfemia, nos puede liberar de muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, que muchas veces no entendemos por qué nosotros actuamos de esa manera, por qué hacemos y decimos lo que nosotros hacemos. Y justamente el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida de cada ser humano. Al conocer al Espíritu Santo, nosotros estamos no solamente ganando un aliado sumamente poderoso, pero estamos permitiendo que al darle bienvenida a nuestra experiencia personal, Él pueda guiarnos y llevarnos en una vida victoriosa cada día. Porque después de todo, te has dado cuenta que tanto tú como yo tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras tentaciones y muchas veces no sabemos qué hacer, cómo hacer, a qué echar mano para poder vencer aquello que nos está haciendo tanto daño. Y es por eso que Jesús nos dice que el Espíritu Santo es parte de la divinidad y que ha sido enviado justamente para darnos ese apoyo y ese alivio, esa solución a nuestros problemas que tanto queremos y anhelamos. Así es que, querido amigo, yo quisiera animarte para que estudies más tu Escritura y al ver lo que Jesús, especialmente el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento tenemos referencias del Espíritu Santo, al ir comprenetrándonos, poder entender un poco más y aceptarlo más, al ver que Él es el medio que Dios ha enviado para nuestro auxilio, para ser nuestro consejero. Por eso es que recuerda que el Espíritu Santo es de naturaleza divina y que hacemos bien en acercarnos a Él. Y antes de terminar, yo quisiera invitarte a que reflexiones y oremos juntos. Señor bendito, gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender más, a comprender más y aceptarlo. Te agradecemos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.